Como parte del impulso que quiere darle el equipo a sus figuras es que el PZ Cycling Team realizó esta semana un homenaje a tres de sus pedalistas por los logros conseguidos durante 2024. Se le entregó la camiseta a Francia Martínez que es de dos campeonatos el de contrarreloj y el de ruta se le entregó la camiseta a Fabián Mora, José Fabián Mora, campeón nacional de ruta y a Maidling Madrigal también doble campeona porque es campeona en MTB en dos modalidades en el short track y en el XCO. Entonces, bueno, pues teníamos esos cinco campeonatitos del equipo del PZ Cycling y que les organizamos ahí una actividad unita, una convivencia para hacerles entrega de las camisetas que confeccionamos del equipo pero con la bandera. En el equipo esperan un año 2025 exitoso con figuras que se van consolidando como protagonistas en las competencias donde participan. Número uno, que ellos tengan una camiseta del equipo con la bandera, o sea, ellos en las competencias, por ejemplo, Fabián Mora, José Fabián Mora, él ganó ruta prejuvenil masculino. Entonces, en las competencias habladas por la federación de competencias de ruta, él puede utilizar esa camiseta y pues ahí está el nombre del equipo, están los patrocinios, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, porque la federación les da una camiseta, pero esa camiseta dice campeón nacional y la bandera, ¿ves? Entonces, no trae el nombre del equipo, no trae nada de eso. Entonces, esa es la idea número uno. Y número dos, pues motivarlos, motivarlos y que los demás también digan, pucha, qué bonito, yo quisiera usar una camiseta. Ayer mismo dicen algunos, son de vacilón y de todo, pero uno sabe que, ¿verdad? Dicen, el otro año yo quiero una camiseta de esas, ¿verdad? El pedalismo generaleño tuvo en general un año 2024 muy positivo.